Nosotros, Miguel Ángel Román y DJ Mario, las voces que más suenan en tu casa. Estamos ya en la segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocopa, con todo aún por decidirse. Es un partido en el que ambos saldrán a darlo todo para llevarse la victoria. Podríamos decir que el equipo de casa tuvo un pinchacillo en el primer partido, así que empieza este segundo partido del grupo con un solo punto. Scott McTominay. Puede pasarla y evitar líos. Tykes. McGregor. Buena oportunidad para colgarla. Ojo que puede marcar. Endolle. McTominay. McTominay. Tykes. Christie. Pase a McTominay. McGinn. McTominay la lleva. Roverson. Juega Tierney. McGregor. Scott McTominay. McGinn. Va a tener la ocasión. Lo tenía todo de cara para marcar, pero ha fallado. Van a sacar de esquina buscando un gol que les dé ventaja. Despeja. Despeja, Zacaría y evita la presión del rival. Buenísima parada. Llegó a tocar para forzar el córner. Yo lo veía dentro. Despeja, Zacaría y evita una situación comprometida. Ataca y tiene apoyo. Tira puerta. Se le fue. Compró un billete de lotería, pero no le ha tocado. Tú lo has dicho. Las voleas son siempre traicioneras. Y esta vez le ha salido rana. Eso sí. Hay que aplaudir el intento. Scott McTominay. McGinn recibe. Mira, mira, mira. Sigue con el balón en los pies. El tiempo de prolongación será de dos minutos. Llegamos al medio tiempo y es hora de recuperar fuerzas en los vestuarios. Los dos equipos se han cambiado de campo y echan el balón a rodar para dar inicio a la segunda parte. Recoge el balón. Tykes. McGregor. Posesión para el contrario. Kieran Tierre. McTominay. La juega McGinn. Tykes se ha plantado en territorio peligroso. Pueden ponerse por delante. Endolle. Okafor. Pelota para Granit Yaka. Pelota para Okafor. Vargas. Zacaría. Construye la acción ofensiva. La pelota se marcha fuera del terreno de juego. Será saque de portería. El juego está parado. Va a haber un cambio. Hendry. Hendry. McGregor. McGinn. Parece que se quiere. Puede romper el empate. Vuelven a intentarlo. La defensa pone fin a la jugada. Se lanzan a por una de las últimas opciones de ganar este encuentro. Podrían adelantarse. Oh, qué oportunidad perdida. Ya lo tenía. Atención que se prepara un doble cambio. Veamos quién sale del terreno de juego. Se la quita de encima. Corta la jugada con esa entrada. Saque lateral. Vargas. A Ebicher. Al partido le queda un suspiro. Últimos dos minutos. Christie. McGinn. Y con el pitido final concluye el encuentro. El empate ya es, por tanto, el resultado definitivo. Vamos con Mario. ¿Qué opinas de lo que hemos visto? Han vuelto a empatar.